¿Te has comprado un auto nuevo o has pintado recientemente el que ya tienes? Aquí te dejamos algunos consejos para mantener la pintura de tu auto como en el primer día. La pintura de tu auto es un elemento bastante resistente, sobre todo lo de los coches modernos, pero no está exenta de cuidados. Las condiciones ambientales, el uso cotidiano y algunos hábitos que tenemos los usuarios de automóviles perjudican de manera progresiva el buen estado y apariencia de la pintura. Para cuidar la pintura de tu coche y mantenerla como el primer día durante muchos años, te sugiremos algunos consejos. El primer consejo es que estaciones en la medida de lo posible tu coche en un garaje, principalmente con techo, ya que este tipo de garajes ocultan el auto del exterior y pueden ayudar a evitar la entrada de polvo y de partículas a tu pintura, partículas que tienden a dañar la pintura con el paso del tiempo. Más aún, si vives cerca del mar, te recomendamos buscar este tipo de estacionamiento, ya que la sal marina y la brisa marina penetran dentro de la pintura y dentro de los metales del auto, causando óxido y deterioramiento de la pintura. Segundo, lava el coche cada 4 a 6 semanas, depende del uso y depende de donde lo tengas. Cada mes, cada mes y medio. Lava el auto en menudo es vital para mantener la pintura de tu auto como el primer día. Lavar el auto no solo cumple la función de que nuestro auto se vea limpio y bonito, y dicho sea de paso, de que no piensen de nosotros que somos unos pocos cuidadosos de nuestras cosas, sino que además cumple la función indispensable de eliminar sustancias dañinas que se depositan sobre la pintura de tu auto durante el uso cotidiano. Estas sustancias pueden ser excrementos de aves, restos de insectos, adquitando el asfalto, gasolina y aceites, e incluso sal, procedente de algunas carreteras en invierno. Una exposición prolongada a la pintura de tu coche a esas sustancias puede dañarla de manera muy grave, y vas a tener que invertir mucho tiempo en arreglos. Protege la pintura del sol en estacionamientos prolongados. Nuestro tercer consejo es que los intensos rayos del sol pueden ser muy perjudiciales para la pintura de tu coche. Los colores que sufren más con esto son aquellos colores que son muy vivos, por ejemplo, los rojos, amarillos o azules. Es bastante frecuente ver coches rojos comidos por el sol, que han adquirido un color rosáceo, un mate. En otros colores el desgaste por el sol no es tan evidente, por lo menos por cuanto a pigmentación se refiere, porque los rayos ultravioleta afectan también el brillo de la pintura, por lo que las exposiciones prolongadas provocan el matizado progresivo de la pintura de tu coche, y eso es un evidente signo de maltrato. Número 4. Escoge lugares sin aglomeraciones para estacionar. En las grandes ciudades no estaría fácil encontrar un sitio para estacionar. Además, la gente suele ir apresurada y aparca en el primer sitio que encuentran, sea o no el adecuado. Por eso, si fuera poco, tenemos que aceptar el hecho de que la mayoría de los usuarios no les preocupa para nada el aspecto de su automóvil, por lo que menos aún se preocuparán por el aspecto del tuyo. En resumen, la falta de espacio y las prisas pueden hacer que los pequeños daños en tu coche provocados por otros conductores sean del día a día, así que trata de estacionar lo más lejos posible de una aglomeración de autos. Tómate tu tiempo y encuentra un buen asesoramiento. Esto te va a ayudar a evitar posibles raspones y malos humores. Consejos de qué no hacer. Evita a toda costa los autolavados automáticos. Si son muy rápidos y cómodos, lo cierto es que son muy poco dedicados con la pintura de tu auto. La acción de los rodillos golpeando y arrastrando la celda del cepillo por la pintura generan una abrasión en la misma en forma de micro arañazos, así que ten mucho cuidado con estas máquinas y evita a toda costa ir hacia allá. No uses productos inadecuados para lavar tu auto. Uno de los primeros consejos que aportamos al lavar el coche frecuentemente y preferiblemente a mano. Pero dejemos en claro que un lavado a mano con productos inadecuados puede ser igual de dañino o más que lavar tu auto en el autolavado automático viejo para la pintura de tu coche. Ten mucho cuidado de usar productos de cocina, cepillos duros y esas cosas. Te recomendamos que uses shampoo especializado para autos y paños de microfibra, que en verdad no son nada caros y van a darle un gran toque a todo auto. No estaciones debajo de los árboles. La tentación de aparcar bajo un árbol puede ser irresistible por la sombra que ellos producen, pero debes tener en cuenta algunos aspectos que hacen que aparcar bajo un árbol sea más perjudicial para tu auto que beneficioso. Los árboles, según la época del año, pueden desprender resinas que se adhieren a la pintura de tu coche. Esta resina es realmente difícil de eliminar con un simple lavado. Además, los árboles son lugares muy frecuentados por aves e insectos. Como ya sabemos, los excrementos de los animales son especialmente peligrosos para la pintura de tu coche. Si aparcas bajo un árbol, se acumulará una gran cantidad de excrementos en la pintura de tu coche. Tampoco debemos olvidarnos del polen y las hojas en según qué tipo de época del año estés en tu país. Realmente es mejor evitar los árboles para estacionar. Además de eso, queremos contarte sobre los cuidados especiales que puedes tener en tu auto. Por ejemplo, descontaminar y encerar la pintura de tu auto cada 3 o 6 meses. A pesar de todas las precauciones anteriores, es inevitable que la pintura se contamine levemente y sufra un ligero desgaste, aunque sea el mínimo. Por eso que creemos muy conveniente realizar un tratamiento descontaminante y encerado de la pintura de tu auto cada 3 o 6 meses según sea tu uso. El descontaminamiento de la pintura elimina sustancias que se adhieren fuertemente a ella y que no se eliminan con un lavado convencional. Estos contaminantes pueden ser polución atmosférica, diferentes pulverizados, resinas de árbol, oxidación férrica y más. Después de que descontaminar la pintura, es conveniente encerar la superficie de la pintura. El encerado proporciona una película de pocas micras de aspersor sobre la pintura de tu coche que la protege y hace que tenga un brillo más nuevamente. Además actúa como un repelente de agua y de suciedad, por lo que hace que tu coche aguante limpio muchísimo más tiempo. Recuerda, encerar tu auto de vez en cuando es muy muy bueno después de una muy muy buena lavada. Impula la pintura de tu coche cada 2 o 3 años. Transcurrido 2 o 3 años desde que compraste o pintaste tu auto, si has seguido todas las recomendaciones anteriores, tu auto se conservará en muy buen estado y tan solo presentará daños muy superficiales. La mayoría de estos daños se eliminan sin dificultad mediante un pulido bien hecho de la pintura de tu auto. El pulido consiste en eliminar la capa superficial de la pintura donde se encuentran los daños, por medio de una pasta abrasiva y la acción de una pulidora. El pulido restaura la superficie de la pintura eliminando pequeños arañazos y marcas. Devuelve completamente el brillo perdido. Después de un pulido es recomendable encerrar la pintura de tu auto para protegerlo. Reparar los daños de la pintura de tu coche según se produzcan. Es bastante frecuente que los propietarios de los vehículos esperen a que se acumulen varios daños en su auto para llevarlo al taller y repararlos todos al mismo tiempo. Existen varios motivos por los que desaconsejamos totalmente este hábito. El primero es el que algunos daños dejan en el descubierto la chapa desnuda de la carrocería, quedando así muy expuesta a la corrosión. En estos casos hay que reparar el daño y reponer las capas de pintura cuanto antes, ya que aquí puede entrar óxido y se puede expandir muy rápidamente por tu auto. En segundo lugar, tenemos que decir que cuando se lleva el coche a un taller en un estado muy descuidado, los numerosos daños, el taller no le prestará tanta atención y no lo trata con tanto cariño como un coche que se ve bien conservado y con un daño muy concreto. No lo hacen con mala intención, pero realmente ocurre. Así que ya sabes, ve arreglando cada golpe, cada pequeño detalle de tu auto en cuanto se produce. No esperes que siguen todos. En tercer y último lugar, si reparas los daños de la pintura de tu coche según se vayan produciendo, será mucho más fácil para ti repararlos tú mismo y podrás ahorrarte algún dinero. Existen muchos productos en el mercado que te ayudan a quitar raspones, arañazos, golpes y reparar un poco la pintura. Así que mientras mejor y más rápido lo hagas, vas a poder hacerlo inclusive tú mismo. Y eso te lo va a agradecer tu coche y tu bolsillo. Si te ha gustado este video, por favor, suscríbete a nuestro canal. No dudes en regalarnos un like en Facebook y también un me gusta en este video. Nosotros publicamos cada vez que podemos y queremos que este canal siga creciendo. Y ha crecido bastante con su apoyo. Que tengan un muy buen año. Esperemos que este año sea próspero, con mucho trabajo para todos ustedes. Y que nos cuenten, por favor, cómo les va con sus autos. Cómo hacen ustedes para cuidar la pintura de sus autos, si es que lo hacen. Y si es que este video los ayuda a mejorar un poco más en el tema del cuidado de sus autos. No se olviden de suscribirse y dejarnos un comentario si es que lo desean. Que tengan una muy buenas tardes. Esto ha sido todo con nosotros. Nos vemos la próxima. Chao. 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 ¡Gracias!